¿Cómo creen que uno puede mejorar su puntaje de crédito? ¿Qué tips puede seguir uno si uno quisiera mejorar su puntaje en los centrales de riesgo? Bueno, yo creería que para mejorar el puntaje de crédito como un tip importante es realmente cumplir con las cuotas en el tiempo estimado. Evitar la reestructuración, evitar como refinanciar sus deudas, revisar qué crédito estás aplicando, si es el crédito que se alinea a lo que tú estás buscando, las condiciones del mismo. Creo que es algo súper importante que deben tener en cuenta las personas. Sí, yo creo que es súper importante lo que ustedes dicen. Una persona desde el principio cuando se endeuda tiene que saber que puede pagar el crédito. Y las personas se endeudan sin tener una lógica como saber si la cuota la va a alcanzar a pagar, van a tener que pedirle al banco o a la institución financiera que se refinancien la deuda y esto le va a afectar a los centrales de riesgo. Cuando una persona se sobreendeuda y le queda mal al sector, le pierde además confianza. Entonces yo creo que una forma de recuperar confianza también es tener un poco de educación financiera. No sé ustedes qué opinan. Sí, totalmente de acuerdo. No sé ustedes qué opinan.